Narcos de San Luis Mexicano hasta la madre, me orgulloso de yo estoy El que quiera ser mi amigo, mi mano les brindo yo Pero si quieren problemas a sus órdenes estoy Soy atento con las damas, las trato con mucho amor Soy amigo del que es hombre y enemigo del traidor No presumo de valiente, pero me sobra valor De alegre y de mujeriego, todo mundo me señalan Alegre siempre yo he sido, porque la tristeza es mala La mujer es mi delirio, aunque a veces muy mal paga Andando con mis amigos, me la paso muy contento Me gusta ser muy sincero, siempre digo lo que siento A mi no van a asustarme con el petate del muerto He trabajado muy duro, para tener lo que tengo Consigo lo que yo quiero, pero no ando presumiendo Pa' mis vicios nunca pido, solito me los mantengo El que me busca me encuentra, yo nunca he sido un cobarde Eso lo traigo de herencia, es regalo de mi padre Con orgullo siempre digo mexicano hasta la madre Pa' mis recuerda, yo nunca he sido un cobarde Gracias por ver el video.